Se vuelven a las 8.45, caficultores de diferentes regiones del país se presentaron hoy ante la Superintendencia de Administración Tributaria para solicitar una reducción en los gravámenes de los que es objeto la caficultura. Pero tienen otras peticiones más que plantear y hoy que estuvieron delante de esta institución, pues pudieron conversar con el Superintendente Juan Francisco Solorzano Fopa. Él se encuentra con nosotros en las 8.45 y nos acompaña también Mariano Ventura. Él fue presidente de Lana Café, además fue ministro de Agricultura. En términos generales representa al sector caficultor en esta noche. Gracias a ambos por venir. Bienvenidos a las 8.45. Y la primera pregunta, ¿cuál es la demanda de ese sector cafetalero que sale hoy a marchar y a presentar una serie de peticiones ante la Presidencia de la República, pero también ante el Superintendente de Administración Tributaria? Muchas gracias. Antes que tal, muchas gracias. Buenas noches a todos. Realmente voy a hablar de cuatro puntos. El primer punto es que nosotros representamos a una parte de la cadena productiva del café y cardamón. Somos miembros de la Asociación de Exportadores de Café, por lo tanto, una parte de la cadena. En ese orden de ideas quisiera comentar, en primer lugar, que el gremio es un gremio que está apoyando la lucha contra la corrupción y el combate contra la defraudación fiscal. Somos amantes del diálogo. El segundo punto es que la primera demanda que hacemos es que hay una presa de más o menos 800 millones de quetzales que el fisco adeuda a los exportadores de café por el crédito fiscal desde alrededor de 2008, 2009, que se ha venido acumulando año tras año. La tercera demanda que nosotros hacemos tiene que ver con expedientes que todavía están en la SAT y que pudieran ser judicializados pronto. Y solicitamos específicamente a SAT que esos expedientes, antes de que se lleven a los juzgados, sean investigados nuevamente porque creemos que los procesos sobre los cuales se están planteando son procesos que pudieran haber estado viciados por miembros de la SAT anterior. ¿Hay una desconfianza ante la administración tributaria en este momento? No hay desconfianza. Lo que estamos pidiendo es que se haga un análisis objetivo, que se haga un análisis para que la presunción esté fundamentada en que si se cumplió la exportación, se cumplió la facturación y verdaderamente se bancarizó toda esa operación. Pero quiero regresar a la última demanda que creo que es la más importante, que son todas las denuncias que ya están judicializadas. Esas denuncias deben de ser atendidas con prontitud principalmente por el Ministerio Público. Son las denuncias que en este momento están causando un serio problema al sector exportador, quien no puede adecuadamente financiar y comprar las cosechas de los productos café y cardamomo. Juan Francisco, esas peticiones que están planteando los caficultores, ¿son razonables? ¿Se pueden administrar? Yo creo, bueno, buenas noches a todos y todas. Yo creo sin duda alguna que la SAT está trabajando de una forma objetiva y tenemos un compromiso de seguirlo haciendo así y tenemos además la obligación de hacerlo así. Bajo esta objetividad, obviamente hay casos que estamos revisando muy a profundidad porque hemos heredado alguna cartera, digamos, de casos judiciales donde hay muchos bien fundamentados, donde se hizo un trabajo de auditoría exhaustivo. También hemos visto otros que han estado muy abandonados durante muchos años, no solo en la SAT, también obviamente en algunos órganos de investigación. Entonces, creemos que sí es razonable eso. Nosotros además nos gustaría que se nos dé una salida también. La SAT está interesada. La SAT no le interesa mantener una cartera judicial durante tanto tiempo sin que se le dé una salida judicial la que corresponda. Sin que se resuelva sobre ella. Sin que se resuelva sobre ella. Porque eso también nos genera incertidumbre en nuestras planificaciones, inclusive de posibles recaudaciones. La SAT ha calculado que el adeudo tributario que puede provenir de los casos judicializados de este sector, hablo de café y cardamomo, puede ascender hasta 5 mil millones, 5 millardos. 5 millardos es lo que se maneja ya, inclusive incluyendo ahí algunos temas cuando se judicializan los casos en materia penal. Estamos hablando ya de una multa del 100%, intereses que pueden correr. Entonces, digamos, posiblemente los 5 mil millardos no son la cifra original. Sino que ya es la suma de las multas, intereses y lo que se debía originalmente. Sabemos que tenemos una presa en temas de devolución del crédito fiscal. También lo vemos abiertamente. ¿Y por qué se trata tanto esa presa en ser atendida o desaguada? Hay que diferenciar. Porque, por ejemplo, de la presa en el caso de los caficultores, hay una presa que esa depende del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagar o no podemos autorizar la devolución de un crédito fiscal en tanto la investigación no se haya realizado. Está en cuestionamiento. Entonces, el mismo Código Tributario nos establece que en el momento en el que se presenta una denuncia de un tema penal, nosotros ya no podemos seguir conociendo ningún tema administrativo y quedamos sujetos a lo que se resuelve en esa denuncia. Entonces, esa presa de casos no depende de nosotros. Hay otra gran cantidad de presa de casos que sí depende de la SAT y que hemos sido ineficientes durante muchos años a propósito en otros temas, porque además ha sido uno de los nichos de corrupción. Salió a la luz pública que se cobraban a las distintas entidades por devolución del crédito fiscal, que pagaban muchas entidades por devolución del crédito fiscal. Y es una de las áreas que nosotros hemos buscado transparentar desde el inicio, publicando los listados de solicitudes de crédito fiscal. Y sabemos y estamos conscientes que actualmente estamos revisando las solicitudes del año 2013. Una de las demandas que presentaban hoy durante la marcha es que todas las facturaciones, hasta por 30 mil, sean reducidas al 3% de impuesto. ¿Esta petición es respaldada por la Asociación Nacional de Caficultores? ¿A qué se debe esta petición? ¿Es una reducción de la tasa impositiva? Yo le diría que a mí me gustaría abordar dos temas. Uno, su pregunta, y el otro el de los 5 mil millones de quetzales de adeudo. La primera, efectivamente, a partir del cambio de ley en el 2012, se obliga por parte de la ley del IVA, a que un productor que no está registrado en SAT como productor de productos de exportación, cuando se compra su producto, se le emita una factura especial. En esa factura especial se le descuenta de una vez el 7% de impuesto sobre la renta y no se le paga ni se paga IVA. O sea, el IVA se metea. Para un productor de café y cardamomo que se le descuente de una vez el 7% es sobre un impuesto sobre la renta, cuando probablemente por los precios y las circunstancias que estamos viviendo no cubren y no hay una ganancia que sea. Entonces, eso es un costo adicional. Es muy razonable que la cadena productiva haga un planteamiento de decir, en lugar del 7%, cobren el 3% sobre el ingreso bruto. Creo que es razonable. En relación a los 5 mil millones de que sales de procesos ya judicializados, creo que es muy importante aclarar que las denuncias son presentadas a los exportadores aduciendo que los proveedores de los proveedores, en la mayoría de los casos, tienen dificultades en la presentación de sus documentos fiscales. Entonces, la denuncia es, el exportador está siendo denunciado por posibles problemas o circunstancias de un proveedor. De su proveedor. Y entonces, cuando se hacen las cuentas de lo que el proveedor del proveedor debe, más el proveedor debe, más lo que se asume que pudiera deber el exportador, suman 5 mil millones. Eso no es correcto. En términos generales, desde el punto de vista tributario, cada uno de los contribuyentes debe de ser responsable de su... Individualmente. Individualmente. Juan Francisco, vamos directamente a ese punto. En realidad, ¿se suman todos esos adeudos de los diferentes eslabones de la cadena hasta llegar a la exportación? La cadena va sufriendo una serie, digamos, de incrementos naturales en los precios y en los costos. Entonces, el precio, obviamente, digamos, del productor, pues no es el mismo al precio al que el exportador lo exporta. Entonces, en esa cadena se van incrementando esos costos y eso hace que vaya incrementando también los monstros cadena por cadena con relación al tributo que tiene que pagar cada uno de los participantes o de los distintos eslabones, digamos, de esta cadena. En ese sentido, yo estoy 100% de acuerdo que la responsabilidad debe ser individual. Ahora, lo que se ha planteado en algunos casos y que el Ministerio Público ha podido corroborar es que también han habido y se ha mal utilizado. Y no voy a generalizar que todos lo hayan mal utilizado. Pero sí han habido casos donde se ha mal utilizado esa cadena y donde se ha fingido o se ha, de alguna forma, realizado a través de sociedades de fachada, empresas de cartón, gente que en realidad no son exportadores o, en este caso, productores o intermediarios en la cadena productiva de la venta final del café. Y que, por lo tanto, pues son casos donde se ha llevado y se han judicializado ya los temas penales. Hay una cuestión muy, muy de fondo y es que la SAT no tenía la herramienta y todavía no la tenemos porque hasta febrero del 2017 vamos a poder tener el acceso a la información bancaria. Esa investigación a la que se refería, licenciado Ventura, es posible realizarla administrativamente si y solo si tenemos acceso a la información bancaria. En las condiciones actuales, la SAT no tiene la capacidad de realizar esa investigación. Y la única forma en la que se puede obtener esa información para hacer una investigación de verdad objetiva y certera es a través de un proceso penal, a través de un juez de lo penal que dé la competencia para ir a verificar esas cuentas. ¿Qué derecho ya cuenta con la base legal para hacerlo? Así es, y eso en el proceso penal, pues está, obviamente, nuestro proceso penal que data del 94. Pero yo creo que esto va a ser un componente muy útil para la SAT. Ojo, no solo en un tema, digamos, o tal vez no es que se vaya a usar en contra del contribuyente, por el contrario. Yo creo que va a ser una herramienta muy, muy útil para nosotros para verificar que lo que el contribuyente nos está diciendo es cierto y entonces poder irnos directamente a ese productor de tercera línea o a ese intermediario de tercera línea. ¿Que no está registrado? Posiblemente que sí está registrado o llegar a ese que no está registrado, que eso muchas veces es lo más difícil porque ahí además se maneja mucho flujo de cash. Señores, se nos quiere una pausa comercial. Vamos a volver dentro de muy poco para seguir discutiendo en torno a estas peticiones que los caficultores presentan ante las autoridades de gobierno y ante la SAT. Ya venimos. Estamos de vuelta en a las 8.45 en este día martes. Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema de los caficultores. Gracias, Juan Luis. Comenzamos la revisión a través de nuestro Twitter para conocer las opiniones de nuestros televidentes. Francisco nos dice, la SAT debe investigar al sector melonero y de maíz de Zacapa. Hay mucha evasión. Silvana Morales, Nicolón, que fueron pagados por los grandes caficultores. Si les hacen a ellos rebajas, los préstamos los pagaremos los mismos. Rodrigo Buenilla, una manera de transparentar es agilizar su devolución. Tres años o más para que se devuelva no es viable. Nelton nos dice, no es correcto dejar al Estado sin recibir esos fondos. Por buen camino va Fopa, que paguen lo adeudado. Víctor Vázquez, soy pequeño contribuyente. Me retienen el 5 de todos mis ingresos. Y no me quejo, ¿por qué ellos sí? Freddy nos dice, no solo los caficultores la están pasando mal. Precios internacionales y bajo dólar están matando a los exportadores. Esto es lo que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8.45. Juan Luis, Claudia. Mariano, rápidamente, pareciera haber una reacción de la audiencia respecto a que los caficultores quieren salir beneficiados o privilegiados con una reducción de impuestos. ¿Qué le responderías directamente a ellos? Yo diría que en términos generales es muy difícil entender cómo funciona la cadena comercializadora de café y cardamomo. Es verdaderamente complejo. Lo que sí quiero decirles es que en este momento hay 125 mil familias de pequeños productores que dependen específicamente del café y más de 350 mil familias que dependen específicamente del cardamomo. Son los que están más directamente afectados por esta situación. Si no logramos encontrar una solución pronto, esas familias que están en el área rural y que están en la Guatemala profunda van a ser verdaderamente las familias que van a sufrir. Es muy complejo convencer a un habitante de un área urbana de cuáles son las condiciones en las que están los habitantes de las áreas rurales y de la dependencia que tienen de estas actividades económicas que son fundamentales para el desarrollo del país y que siguen siendo. Licenciado Papá, dos grandes empresas exportadoras de café han sido intervenidas en esta ola de acciones desde que usted asumió como superintendente de administración tributaria. Contrario a la mayoría de empresas que se han visto intervenidas durante su administración, estas exportadoras no han cancelado el adeudo. ¿Cómo marchan estos casos? Pues, algunos casos de estos hemos tenido complejidades. Debo decir que algunos casos inclusive han incurrido en algunas ilegalidades al momento en el que hemos intentado hacer la intervención. Específicamente, Vero de Guatemala, por ejemplo, se autointervino mediante una demanda falsa. Buscando evitar la intervención de la SAT. Buscando evitar la intervención de la SAT. Esto se hizo del conocimiento de las autoridades competentes, quienes ya están investigando. Hay una investigación bastante profunda al respecto. Entonces, sí han habido inclusive maniobras, insisto, ilegales para tratar de evitar la acción, en este caso, de los órganos de justicia y de la SAT. Superintendente, ¿qué le dijo usted el día de hoy? Usted bajó de su oficina para enfrentar o para encontrarse más bien con los manifestantes en la séptima avenida. ¿Qué les dijo? ¿Qué se dijeron? Pues, ellos, lo primero que hicimos fue escuchar las demandas. ¿Fueron respetuosos para hablar? Muy respetuosos. Se dio el diálogo dentro de un ámbito de mucha cordialidad. Debo decir, además, que fue una manifestación sumamente pacífica. Ellos nos dijeron sus demandas. Básicamente, las centraban en tres puntos. Un tema era revisar algunas de las medidas de coerción que se han dictado y que se dictaron en su momento en algunos casos. Otro tema era pasar los casos de lo penal a lo contencioso administrativo. Y una tercera demanda era, pues, reducir el 7% a la tasa del 3%. Se les explicó que algunos de estos no eran competencia de la SAT. Se les indicó, además... ¿Desjudicializar es competencia de la SAT? No es competencia de la SAT. No si ya fueron presentadas las denuncias. Si ya el caso está en el Ministerio Público, es solo el Ministerio Público el que puede presentar ante el juez la solicitud competente. El problema es acerca de la presa que aún se encuentra en la vía contenciosa. ¿Es posible que como superintendente de administración tributaria se tome una decisión donde se trate de reevaluar los casos y antes de que llegue a una judicialización se detenga y se lleve quizás al diálogo? Nosotros estamos reevaluando todos los casos porque, sinceramente, hay muchos casos preocupantes para nosotros. Hay casos donde hemos encontrado muchos dictámenes de autoridades anteriores de la SAT que hoy están presas. Donde de repente, mágicamente, en cuestión de 15 días, la SAT cambiaba todas sus posturas y decía que ellos no tenían ninguna responsabilidad. Informes copiados casi textualmente como el de Aceros de Guatemala, por ejemplo, donde sabemos que hubo pagos de empresarios para obtener esos informes. Y entonces nosotros, ante esos casos que estamos evaluando con esos informes, tendremos que tomar una decisión. Creemos y presumimos que hay temas de corrupción ahí y posiblemente las denuncias, no sabemos si serán por defraudación o puedan ser por temas de corrupción, pero queremos que se investiguen porque ha salido de la luz pública obviamente que estos funcionarios actuaban de esa forma y que esos dictámenes, sin duda alguna, para nosotros son inaceptables. Licenciado Ventura, la última pregunta. Vimos las reacciones de los usuarios en redes, pero también escuchamos las declaraciones del superintendente de Administración Tributaria. Resulta, cuesta arriba en estos momentos tratar de presentar y convencer de estas peticiones, especialmente en este ambiente. Que todo depende de los criterios, porque el superintendente precisamente está hablando de esos procesos que se llevan. Nosotros hemos insistido en que debemos de tener un diálogo abierto. En ese diálogo lo que hemos estado proponiendo es que las denuncias que cumplan con que se demuestre que se ha exportado el producto, que se puede demostrar en el caso del café, está Anacafé, está la misma aduanas, hay una infinidad de formas de demostrar que se exportó el producto. Dos, que se bancarizó totalmente el pago del producto. Y tres, que se tiene una factura que ha sido autorizada por SAT a un contribuyente que es un proveedor, esas denuncias deberían de no judicializarse y hacerse una investigación mucho más profunda sobre lo mismo. Lo hemos insistido y si hay una voluntad política seguramente se va a atender el tema. Aceptamos la propuesta del señor ministro de Finanzas en que se formen dos fuerzas de tareas específicas para ir resolviendo este problema. Dos fuerzas de tareas, una en la SAT y otra en el Ministerio Público, pero que tienen que estar perfectamente capacitadas para entender cómo se desenvuelve la cadena de comercialización de esos productos. Si lo hacemos, creo que encontramos la solución al problema. Gracias a vos por acompañarnos hoy a las 8.45. Pasamos rápidamente con nuestra compañera Marjorie Fondant. Ella conduce a partir de a las 10.00 pm, hoy lo hace a partir de a las 10.02. El debate aquí en Canal Antiguo. Adelante Marjorie.